¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de VectorGlair de esta nueva temporada que llega a Rainbow Six Como ya sabéis, este día 22 de mayo, este mismo domingo, ha sido la revelación de esta temporada Y aparte, este vídeo tenéis tres vídeos más públicos, lo más seguro que se irán publicando con el tiempo hoy en el canal Aparte, lógicamente, habremos reaccionado en directo a todo el contenido de esta temporada En este vídeo, amigos y amigas, vamos a ver lo que es el nuevo campo de tiro ya por fin que llega para siempre a Rainbow Six Decir que no está terminado y ahora entenderéis el por qué, pero a partir de esta segunda temporada VectorGlair, segunda temporada de este año 7, estará disponible para todas las plataformas Básicamente, donde podéis jugar a este campo de tiro, bueno, donde está este campo de tiro, ¿no? Básicamente, le dais al apartado de jugar, zona de aprendizaje Yo esto me costó encontrarlo porque le tienes que dar a la zona de aprendizaje Esto, que solamente utiliza la gente que acaba de empezar a jugar Pues bueno, han metido aquí dentro lo que es galería de tiro Lo que es el campo de tiro Como digo, le dais a jugar, le dais a zona de aprendizaje Y aquí tendréis galería de tiro, ¿vale? Esto es lo nuevo que han metido De verdad, yo me río porque me tiré bastante tiempo para darme cuenta de que estaba aquí Y me costaba encontrarlo Y yo diciendo de que esto, ya verás como no lo han metido para esta temporada y lo han atrasado aún más Pero bueno, vamos a lo importante, amigas y amigas, que es galería de tiro Este campo de tiro que llevamos esperando muchísimo tiempo Aquí lo podéis ver Q1, Q2, Q3 y Q4 ¿Por qué Q3 y Q4 no están, bueno, iluminados? No están activos Por el hecho de que solamente va a salir de primeras este campo de tiro con dos parcelas Por así decirlo, ¿vale? Se le van a ir añadiendo parcelas, por así decirlo, con el tiempo Faltan dos más Ahora veréis a lo que me refiero exactamente Pero sí, en esta primera parcela lo que nos encontramos de primeras Es la diana estatípica con la cual nosotros podemos alejar, podemos acercar Podemos en este caso mover cuanto queramos Hasta un máximo de 30 metros, por supuesto Si disparas lo que sea y quieres limpiar la mira Le puedes dar aquí a la zona de reiniciar y se te limpia la mira Que, oye, que no quieres utilizar esto en esta parcela y quieres utilizar otra cosa Bueno, pues le das aquí y se te cambia esto Básicamente se te pone la silueta de una persona Que también, pues, puedes acercar, puedes poner como tú quieras, ¿vale? Esta sería la primera parcela, es esto de aquí, ¿vale? Es a lo que me refiero como Q1, ¿vale? El tema de la munición, muy importante Si gastáis munición o lo que sea, como ya sabéis La munición, pues, se os gasta Yo me pensaba que iba a ser infinita Pero bueno, han puesto aquí detalles como cosas de munición Que directamente te acercas, pulsas la F en PC, por supuesto Y se te recarga directamente No han puesto ni animación ni nada por el estilo Como digo, la primera parcela, que es esto de aquí No hay más, una diana donde nosotros podemos, en este caso Disparar, practicar puntería Hacer absolutamente todo con cualquier personaje Por cierto, una cosa muy curiosa Es que sí, puedes cambiar de operador Puedes cambiar de, en este caso, de equipamiento Sin ningún tipo de problema Pulsando al número 7 en PC No sé cómo será en consola Pero abajo a la izquierda, al lado del pink Os sale, ¿vale? Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Así que si queréis cambiar de personaje o lo que sea Lo tenéis ahí Como digo Si queréis limpiar esto porque os sale así lo que sea Al botón de reiniciar ¿Vale? Así y limpiáis la mira El tema de los colores de las miras Cambia el color, en este caso, de impacto Me refiero, si yo ahora me pongo un color diferente al amarillo El impacto será de otro color ¿Vale? Para que no os rayéis Básicamente, por si tenéis un color de mira No sé por qué te doy yo el amarillo El otro día me lo cambié Pero si tenéis el color rojo Pues os saldrá un color diferente al que me sale a mí ¿Vale? Cuando hacéis impacto Bueno, pues esto es la primera parcela Como bien podéis ver, van separando por sectores como tal En la segunda parcela lo que nos podemos encontrar Es básicamente a mi colega Alfonso A un bot En el cual nosotros podemos modificar bastante, bastante bien Quiero decir, podemos ponerlo agachado Podemos ponerlo tumbado Podemos ponerlo levantado como estaba antes Podemos acercarlo a 5 metros Podemos separarlo a 10 metros A 20, a 30 Como antes, ¿Vale? Pero con un bot ¿Vale? Y básicamente, realmente es solo esto ¿Vale? Por eso, lo del tema de Q3 y Q4 ¿Vale? Una cosa que a mí, sinceramente, me pilló Bastante... No sé, la verdad que me pareció extraña Es porque lo han hecho así Porque, sinceramente Perfectamente lo podrían haber hecho como en Valorant De ponerlo todo junto Sin ningún tipo de problema Por cierto, cuando os vais de Q1 a Q2 Cuando os vais de parcela a otra Pues se apaga la otra parcela ¿Se escucháis? Se enciende ¿Vale? Se enciende la pantalla Eso es un detalle muy simple Pero bueno, no sé por qué lo han hecho así No sé por qué lo han sacado tan simple Tan seco como tal Está bastante, bastante bien Por ejemplo, lo del bot de este La verdad que está bastante, bastante guapo Que te sirve, pues, lógicamente Para practicar puntería y demás Te marca, pues, lógicamente Cuando le das a cabeza Aquí a la izquierda, pues, te marca Donde le estás disparando Si yo, por ejemplo Le pego un disparo en el brazo Me lo marca Y me lo va marcando poco a poco Eh... En color rojo ¿Vale? Cuando yo, lógicamente Le voy pegando poco a poco Pues, ese color rojo Va tomando más Eh... Intensidad ¿No? Por así decirlo La verdad que está bastante, bastante guay Sobre todo el detalle del hit Me mola mucho Está bastante, bastante guay Eh... Y realmente es solo esto, ¿no? Realmente, como digo También, si queréis reiniciarlo Cogéis y lo reiniciáis Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Eh... Realmente es solo esto Sí, esto es lo que tenemos De campo de tiro Aquí también tenemos una caja de munición Por si queremos Puede cargar munición y demás Eh... Aquí no tenemos nada Por supuesto No hay ninguna acción Ni nada por el estilo Así oculta Ni nada Y esto realmente es el campo de tiro Ahora viene mi opinión ¿Qué pienso? ¿Qué me parece esto? Bueno, pues me parece algo muy simple La verdad Me parece algo que Que podrían haber trabajado mucho más Bajo mi punto de vista Lo primero que todo Lógicamente le falta Eh... Ya que lo han separado por secciones La sección Bajo mi punto de vista Más importante De un campo de tiro Que son los bots Ya puedes... Eh... Ya sea que puedes ponerlo Bueno, que puedas configurarlo Como tú quieras Como está en el CSU Como está en el Barrand Como está en cualquier shooter Decente Con un campo de tiro Normal y corriente Eh... Que puedas configurarlos Eh... Como a ti te dé la gana Que se muevan más Que se muevan menos Que aparezcan tres O que vayan apareciendo con... Al tiempo Ese tipo de cosas Yo creo que esa sección Me parece Eh... Súper importante Sobre todo para practicar Lo que son reflejos Flicks Puntería Y creo que realmente Eh... Las dos parcelas Que han puesto Pues son muy sencillitas Son muy... Eh... No sé Eh... Bueno Si te lo puedo comprar Pero es que la importante Es la de los bots La importante Es esa Porque hay prácticas Absolutamente Todo Lo han querido separar Por parcela Eh... Por parcelas Que me parece eso Bueno Eh... Te lo puedo llegar a comprar Yo prefiero que me lo pongas Todo del tirón así De una Por ejemplo Una cosa que me gusta muchísimo De Valorant Es que Puedes practicar puntería Absolutamente con todo Quiero decir Tú en el momento Que respawneas En el campo de tiro Del Valorant Si miras al cielo Hay pájaros Robóticos Los cuales Tú puedes romper Y hay un montón Y puedes practicar También puntería con eso Y ese tipo de cosas Son las que realmente Hacen que un campo de tiro Sea bueno Bajo mi punto de vista Este campo de tiro Es muy seco Es muy simple Es muy... Le falta contenido Por supuesto Ya han confirmado Y que le van a ir metiendo cosas Eh... Con el tiempo Pero creo Que con todo el tiempo Que han tenido Eh... Diría que... Que lo podrían haber sacado Mejor La verdad No tan seco De... De cosas ¿No? Porque es que solamente Tenemos esto Es que no hay más Este... No, no Realmente Está bien Sí, por supuesto Es un paso súper grande Sí, por supuesto Pero es que esto Todo llevamos pidiendo Cuatro años Quiero decir Un poco XD ¿No? Un poco XD Igualmente Ya solo Que den el paso De decir Vamos a hacer un campo de tiro Lo vamos a introducir Este año 7 Me parece increíble Me parece algo Muy pero que muy positivo Y espero que con el tiempo En este caso Pues lo superen Y hagan cosas Bastante, bastante Interesantes Por supuesto ¿Qué tengo que elegir? Entre la Q1 o Q2 Me quedo con la Q2 La Q2 me parece Que está mucho más trabajada Lo del tema de hit Lo del tema del daño Que le quitas Eh... Que lo puedas poner levantado Tumbado Me parece una locura Me parece bastante, bastante bien ¿No? Pero como digo Lo básico Lo básico Lo que debería de tener Un campo de tiro 100% Este no lo tiene Bajo mi punto de vista Que es lo del tema De los bots ¿Vale? Que yo tenga otra parcela aquí Donde yo pueda ponerme A bots Eh... Que los pueda configurar Como yo quiera ¿Vale? Que me vayan apareciendo Tal Que se vayan moviendo Eh... No sé ¿Sabes? Es que... No sé Que hagan Pues lo que hacen En los bots En cualquier campo de tiro decente En cualquier shooter Que hay en el mercado ¿No? Entonces básicamente eso Ya está Es simplemente esto Eh... Gente Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Que os parece Este campo de tiro Que como digo A partir del día de salida De la temporada Que no me acuerdo Eh... Cuando es Creo que es el día 7 de junio Como digo Estará disponible Para absolutamente todo el mundo Ese vídeo De cuando sale Vector Glare Lo tendréis hoy también ¿Vale? Como último vídeo Es que ahora mismo Lo estoy grabando Y no me acuerdo Pero bueno Lo tenéis por ahí Dejadme abajo en los comentarios Que os parece Opiniones Eh... Like su audición Ya sabes que se agradece Muchísimo Y después de este vídeo Se publicarán más vídeos Así que todo el mundo atento Y como digo Un placer como siempre Gracias a Ubisoft Por invitarme Para probar Esta nueva temporada Y todo lo nuevo Un año más Y... Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Adiós